Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy, continuando un poco con las carteras de grandes inversionistas, vamos a ver a Carlos Santizo de Icaria Capital, una inversión conservadora. Él a lo mejor es un inversor que a lo mejor todavía no podemos catalogar de tan gran inversionista, ni tampoco es tan conocido, pero vamos a conocer un poco de él y por qué la cartera que nos presenta puede ser una opción muy buena para tomar en cuenta al momento de invertir. Bueno, Carlos Santizo Pombo es economista y máster en bolsa y mercados financieros por el IEB de España, también tiene algunas otras este... algunos otros programas que estudió sobre el International Finance en la London School of Economics y el máster en Economía Austriaca y Valoración Avanzada de Empresas. Es un gestor español de fondos de inversión en Icaria Capital. Si nos estás viendo desde España, puede ser que tengas el acceso a estos fondos de inversión y puedan ser una opción que tengas a revisar al momento de invertir. Los dos fondos que él gestiona, bueno también antes de ver los fondos o mencionar un poquito sobre los fondos, Carlos Santizo publicó un libro El Inversor Conservador sobre la estrategia de inversión de la cartera permanente de Harry Brown. Es un libro, yo no lo he leído en lo personal, pero me parece que en todas sus pláticas pues lo platica muy interesante, te lo dejaré igual en la biblioteca financiera, pero bueno yo me diría que en todo caso leer algo pues más de Harry Brown o un poquito más de su filosofía con un libro que, bueno, editó Baelo también de España y pues también lo encontrarás en la biblioteca financiera. Tampoco es escrito por Harry Brown, pero ese libro engloba todo lo que dijo Harry Brown sobre la cartera permanente. Te dejaré también un video en la descripción sobre esta cartera y toda su filosofía detrás, aunque la vamos a mencionar un poco en este vídeo. Bueno, los fondos de inversión y las carteras de las que ha hablado es un portafolio dos en uno, ya que en varias entrevistas Carlos Santizo menciona que él tiene su patrimonio y es como que el portafolio que vamos a ver hoy en los dos fondos que gestiona. Estos dos fondos, uno es el Icaria cartera permanente que pues sigue la filosofía de Harry Brown de cuatro activos de una cartera permanente tal cual. Y el otro fondo es el Icaria Capital Dinámico que está enfocado en acciones. Entonces él dice que él tiene 50% de su patrimonio en una cartera permanente que es una inversión bastante conservadora que ha dado muy buenos rendimientos a lo largo del tiempo y nos ayuda a mantener y crecer un poco nuestro patrimonio con los menores sustos posibles. Y el otro fondo pues al ser en acciones pues es a lo mejor un poco más arriesgado y más agresivo y tiene ahí el otro 50%. Así que nosotros en Sabueso Financiero te vamos a presentar dos opciones para replicar también este fondo y vamos a analizar cómo queda parado este portafolio contra la cartera permanente tal cual y contra el S&P 500 solamente. ¿Cuál vale más la pena utilizar? Entonces 50% acciones, 50% cartera permanente quedando de esta manera, un 12.5% en oro, un 12.5% en bonos a largo plazo, un 12.5% en efectivo, un 12.5% en acciones. Este formaría el 50% de la cartera permanente y el otro 50% pues en acciones. Recordando un poquito, Carlos Santizo también menciona que si lo vemos de esta manera, un 62.5% en acciones y el restante 37% en oro, bonos a largo plazo y efectivo, pues estaríamos viendo que esta cartera se acerca un poco a la cartera tradicional 60-40, 60% en renta variable y 40% en renta fija. Aunque, importante mencionar, el oro como tal no es renta fija, pero funciona para protegernos contra la inflación. En ciertos momentos ha funcionado muy bien. Actualmente pasa por una cuestión ahí un poco extraña que se mantienen unos precios algo bajos, pero bueno, a lo mejor cuando veas este video haya cambiado esto, ¿verdad? Muy bien, continuando con las dos opciones que vamos a ver para replicar esta cartera, este portafolio, la primera opción sería el 50% de la cartera permanente que vamos a tener en la cartera. Lo vamos a destinar 12.5% al ETF y a U, 12.5% al TLT, que son bonos de largo plazo, un 12.5% a BSV, que es bonos a corto plazo, o en otro caso, si estás aquí en México, puedes usar Geibanco, Zetel Directo o invertir en igual GBM Smart Cash, por ejemplo. Son algunas opciones, DIN incluso. También te dejaré videos arriba en las tarjetas sobre estos temas para conocer un poco más. Y el 12.5% que va en acciones, dárselo a IVV, a BO, a IVV Peso, de cual te dejaré una lista de reproducción con todas las estrategias que puedes hacer para invertir en el S&P 500. ¿Esto por qué? Para mantener esa filosofía de Brown bien marcada, ya que él decía que si vas a hacer una cartera permanente, pues tienes que usar bonos de un país y las acciones de ese mismo país. Entonces, ¿qué mejor que usar? Si vamos a usar TLT, pues lo mejor es usar el IVV, que sigue al S&P 500. Y para el otro 50%, tener una diversificación global. Vamos a asignárselo todo el 50% al ETFVT, que tiene acciones de todo el mundo. También te dejaré listas de reproducción sobre ETFs para invertir en diferentes sectores o en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque también puedes tú jugar con este 50% y definirlo en ETFs o en acciones individuales, que también sería algo bastante interesante, para mantener el 50% de tu patrimonio creciendo y trabajando de una manera conservadora y el otro 50% pues de una manera más arriesgada, ¿verdad? Entonces puedes definirlo a los sectores de automóviles eléctricos, tenemos un video en el canal, robótica, farmacéuticas o algo que esté también dentro de tu dominio. Sabemos que esto es algo bastante importante. Entonces, pero bueno, si queremos una diversificación global y muy sencilla, pues el BT es una gran opción. Y la segunda opción, se queda igual el oro, los bonos y los bonos a corto plazo, que sería el efectivo. Y el otro 62.5% lo destinamos al S&P 500 tal cual, a IVV. Puedes usar SPLG, VO, IVV peso, nada más sabiendo un poquito cada uno cómo funciona. Te recuerdo, te dejé la lista en las tarjetas o en la descripción. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like. Déjame saber en los comentarios qué opinan de estos portafolios. ¿Te parecen una idea interesante para aplicar? Bueno, vamos a continuar para ver cómo les va en rendimientos a estos portafolios. Muy bien, en cuanto al rendimiento, los datos que tenemos son del julio del 2008 al 2021 con los ETFs mencionados anteriormente. En el primero, que sería la cartera permanente con una diversificación global, con el VT, nos da un rendimiento promedio del 9.92%. Un buen rendimiento ya de por sí. La cartera permanente y solamente dejando, o sea, toda la parte de acciones dedicándosela al S&P 500, aunque ahí tenemos un poquito de concentración y riesgo país, porque solamente estamos invirtiendo en Estados Unidos, pero en este periodo dio mejores rendimientos del 11.68%. La cartera permanente sola con los únicos cuatro activos 25% cada uno dio un rendimiento en este periodo del 7.50% y el S&P 500 un rendimiento del 15.61%. Obviamente, pues el S&P 500 dio los mayores rendimientos, como podemos ver aquí, pero vamos a ver a qué costo, o sea, al costo de la desviación estándar, la volatilidad que tiene y las mayores caídas que hay que soportar durante el camino. Vamos a ver cómo fueron estas. Muy bien, si podemos ver, todos los portafolios inician igual, con 10.000 dólares, 10.000 pesos, y en el primer portafolio, como comentábamos, al final, al 2021, hubiéramos tenido una ganancia de 10.000, llegar a 32.000 dólares, con el cartera permanente IVT, cartera permanente y solamente S&P 500, 40.000 dólares, cartera permanente sola, 24.000 dólares, pero si hubiéramos utilizado el S&P 500, hubiéramos llegado hasta 62.000 dólares, seis veces aumentar nuestro patrimonio, mientras que en el otro se queda en cuatro y en tres veces, pero en todo eso obtenemos unos rendimientos bastante adecuados, vamos a ver la desviación estándar, la volatilidad, la volatilidad que tiene la primera cartera con una diversificación global, es del 9.65%, se disminuye un poco al utilizar solamente el S&P 500, pero vean esto, la desviación estándar o la volatilidad de la cartera permanente, es un tercio menor a las dos anteriores, y menos de la mitad del S&P 500, con un 6.60% y un 14.59% para el S&P 500, el mejor año de cada una de estas carteras, diversificación global y cartera permanente, obtuvo un rendimiento del 21.96%, mientras que la cartera solamente con el S&P 500, cartera permanente, 24.22%, cartera permanente sola, 17.10%, y el S&P 500, 32%. En el peor año de este periodo, de este periodo, 2008-2021, la cartera permanente y una diversificación global, tuvo una minusvalía del 5.70%, mientras que la cartera permanente y solamente el S&P 500, menos 3.08%, la sola cartera permanente, la menor minusvalía, es del menos 2.5% en el peor año, y el S&P 500, menos 4.52%, la mayor caída, ojo ese fue el peor año, ahora la mayor caída que tuvieron estos portafolios, son de 13.14% para la diversificación global, 12.55%, solamente el S&P 500, menos 7.38%, la cartera permanente, y menos 19%, el S&P 500. Si nos damos cuenta, la cartera permanente, cumple su función muy bien, ya que las caídas son mucho menores, está hecha para inversores conservadores, o para un patrimonio que no te puede dar mucho el lujo de que suba y baje, para dormir tranquilos en la noche, tiene unas caídas de menos de la mitad del S&P 500, obviamente pues los rendimientos, ahí van menores también, si vemos también en el ratio de Sharpe, podemos ver que el que mejor ratio de Sharpe tiene, es solamente usar el S&P 500 con el 1.22, y si nos vamos a la correlación de mercado, obviamente el S&P 500 pues es 1 a 1, y las dos carteras, tanto diversificación global, como solamente utilizar el S&P, tienen una correlación con el mercado de 0.91, y 0.93 respectivamente, mientras que la cartera permanente, tiene solamente un 0.38, de correlación con el mercado, o sea con el S&P 500, podemos ver, que estos portafolios, pues son una muy buena opción, de hecho, este pues con el S&P 500, solamente ha funcionado excelente, no alcanza los rendimientos del S&P, pero se queda cerca, se queda cerca con una volatilidad, pues bastante más contenida, algo muy importante a tomar en cuenta, al momento de invertir, ya que la psicología luego, nos puede jugar, a muy mal, a los momentos de caídas, entonces, pues a mí me parece, un portafolio bastante interesante, aunque estos son rendimientos pasados, que no garantizan por nada, rendimientos futuros, por lo que una diversificación mayor, aún sacrificando un poco, el rendimiento, pues puede valer la pena, a lo mejor puedes dedicarle otro, un 25% al S&P 500, y lo demás ahora sí, a una diversificación global, o utilizar ETFs sectoriales, de sectores que tú creas que van a tener, potencial o gran potencial de crecimiento, algunos de ellos ya los hemos revisado en el canal, algunas opciones de ETFs que puedes revisar, muchas gracias por escucharnos, hasta aquí el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita de notificaciones, y lo compartas con quien creas que le sea de utilidad, muchas gracias y hasta pronto, también recuerda que si te estás decidiendo invertir, pues esto puede ser una opción para, poner a trabajar tu dinero, aunque recuerda que todo esto, es solamente educativo, y que si te decidiste por usar GBM+, puedes usar nuestro código de referido, que encontrarás en la descripción, y ganar una acción, y así también apoyar al canal, muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!